Rencor de patio, original cruner Dame espacio como arroba el negro, conmigo easy Gorra de los riders, no jodo con 85ers, chotas snipers Estás en mis calles, no me vengas con esos aires Por mi madre, niños teniendo niños Y no tienen ni pa' pañales, lanzo señales para reales Only respiro hunger, mi socio Manu trae el banger Noventero como ropa starter, vivo refugiado como Wyclef Nikes de basket, chupas con parches Antes era matar a un hombre como Cypress Paga lo que debes o van a buscarte Delito de sangre, familias rotas por la cárcel Body snatchers, buitres de barrio Hightech, North Face, Timbos y Avirex en los cuellos Oro virgen, Mercedes viejos Sueñan despiertos puliendo fajos Buscando nexos, quemando el tiempo Cemento, bloque grises en la cocina Experimentos, nuevas fórmulas de hacerlo Unos y ceros, trapis tapan agujeros Yo no chivateo, Kiko Sé lo que cuento Habla de más y te tiran pa' dentro Todo en rojo, como mi sewing con velcro Freiko, freiko Me reciben cuando vuelvo En serio En el espacio con mis perros Seguimos vivos, brindemos Autoservicios a fuego Estrellas de barrio Cierran las calles cuando vuelvo En el espacio con mis perros Seguimos vivos, brindemos Autoservicios a fuego Estrellas de barrio Cierran las calles cuando vuelvo 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 Cierran las calles cuando vuelvo